Este jueves 30 de diciembre fueron repatriados los cuerpos de 15 guatemaltecos que murieron el pasado 9 de diciembre tras la volcadura de un trailer en la vía Chiapa de Corso Tuxtla que transportaba a más de un centenar de migrantes. En el accidente más de un centenar de personas resultaron heridas y 56 perdieron la vida. Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a la ciudad de Guatemala en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y entregados a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Las autoridades forenses de la Fiscalía General de la República han logrado a la fecha y con el apoyo de los gobiernos de los países de origen de los fallecidos la identificación de 50 personas que murieron en el accidente, 37 de Guatemala, 11 de la República Dominicana, 1 de El Salvador y 1 de Ecuador. De estos, 25 ya han sido trasladados a sus lugares de origen y 5 más serán transportados en próximas horas. Estas acciones forman parte de los compromisos asumidos por las autoridades mexicanas en el marco de las actividades del Grupo de Acción Inmediata contra la Red de Traficantes de Personas Responsables de esta tragedia. Desde el pasado 9 al 27 de diciembre, de las 114 personas migrantes que resultaron lesionadas como resultado del accidente ocurrido en el tramo carretero Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, 85 han sido dadas de alta, según el reporte de la Secretaría de Salud del Estado. Hasta esta fecha, el saldo actual de esta emergencia en salud es de 22 personas centroamericanas hospitalizadas, en su mayoría de nacionalidad guatemalteca, y siete que perdieron la vida días después del accidente. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.